Información de último minuto, nos vamos a la sede del Ministerio Público. Buenas tardes. Tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. El Ministerio Público siempre, como hemos acostumbrado en nuestra gestión, en el deber siempre de informar, de comunicar a nuestro pueblo en tiempo real cada una de las acciones que hemos venido adelantando. En primer lugar, quiero saludar la decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que declaró con lugar el recurso contencioso electoral presentado por el ciudadano presidente Nicolás Maduro Moros el miércoles 31 de julio del año 2024, y es bien importante este preámbulo, a través del cual, ejerciendo un derecho, teniendo referencias incluso situaciones similares en el hemisferio occidental, que luego citaremos, solicitó a la Sala Electoral dirimir las controversias en torno a los resultados de las pasadas elecciones presidenciales en que el ciudadano presidente Nicolás Maduro resultase ganador. Pero que, en un acto ya cantado, programado, planificado, un sector de la oposición venezolana, la extrema derecha más recalcitrante, que ha venido escalando cada día más en situaciones de violencia punitivas contra la nación venezolana, a pesar de todo lo anteriormente citado y explicado, no quiso reconocer esos resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral. Y en lugar de recurrir, como es lo propio, en personas que se pueden llamar demócratas, a las vías constitucionales que dispone nuestro ordenamiento jurídico, llamó a la violencia, al crimen, a la desestabilización, procurando por esta vía causar un baño de sangre en nuestro país. Incluso, lo hemos dicho, lo denunciamos ante el Consejo de Estado y Consejo de Seguridad de la Nación, lo hablamos también ante el Cuerpo Diplomático, usaron e instrumentalizaron grupos de delincuencia organizada, delincuentes comunes, los cuales tuvieron de cerca la organización paralela a ella, e incluyentes de los mal llamados comanditos, para lograr por vías sobrevenidas lo que no lograron a través de los comicios electorales. Es importante, entonces, destacar que, en nuestra condición de Fiscal General de la República, participamos de las tres audiencias, que convocó dicha sala electoral durante los días 7, 8 y 9 de agosto, donde asistieron los excandidatos que hicieron vida en la contienda del pasado 28 de julio, salvo uno, en Mundo González Urrutia, que brilló por su ausencia, desacatando el emplazamiento de la instancia jurisdiccional prevista en la Constitución, para dirimir cualquier controversia electoral, y demostrando, a su vez, el irrespeto absoluto al Estado venezolano y a las instituciones que estas mismas representan. Yo quiero destacar lo histórico de esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia, a través de la sala electoral, que tiene recientes referentes en el mundo, pero particularmente quiero citarlos del hemisferio occidental, como son los casos de Estados Unidos, Brasil y México. En el caso de Estados Unidos, recordemos que en el año 2000 la Corte Suprema de Justicia resolvió el controversial proceso electoral donde se disputaba la presidencia de ese país entre George Bush y Al Gore. En Brasil, el año 2022, Jair Bolsonaro, miembro, vean esto, ahí sí es bueno, ¿no? Cuando la extrema derecha recurre a instancias judiciales para dirimir controversias electorales, pues lo hizo Jair Bolsonaro. Acudió al Tribunal Superior Electoral, máxima instancia de esa materia, para proceder a anular las elecciones en las que resultó derrotado. respetando finalmente y reconociendo a este tribunal su facultad, él lo hizo, siendo un hombre de extrema derecha que hizo cantos y apologías al fascismo en su momento. Pero vean eso, él a pesar de todo ello reconoció a ese tribunal su facultad de examinar, verificar y decidir los puntos controvertidos. Consecuencia de la jornada electoral celebrada, labor que en efecto cumplió y por último se conoce ya, determinó que efectivamente los resultados electorales que había emitido la instancia electoral brasilera dio por ganador al hoy presidente Lula da Silva. Y recientemente tenemos el caso de México ante la victoria de Claudia Chervan y ante la negativa de sus contrincantes en reconocer la victoria, estos últimos acudieron a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación luego de un estudio minucioso de esta instancia ratificó la victoria de la presidenta electa Claudia. Entonces, todo esto son referentes importantes. Yo quiero destacar como presidente del Poder Ciudadano como fiscal general de la República que Venezuela en ningún momento ejerció crítica alguna, intromisión alguna en los asuntos internos de estas naciones, sino que simplemente respetó lo que efectivamente allí ocurrió. Y yo quiero destacar lo importante de la no injerencia y la libre determinación de los pueblos. Inclusive, eso está recogido en el artículo 2, numeral 7 de la Carta de Naciones Unidas, así también como los pactos internacionales de derechos humanos, particularmente los de carácteres civiles y políticos, tanto en la ONU como incluso en la propia, el propio pacto similar en América Latina, como lo es en sus instancias correspondientes que la han validado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etcétera. Han respetado, han colocado en sus artículos esto tan importante, la no injerencia en los asuntos internos de las naciones y, obviamente, la libre determinación de los pueblos. Es lo que estamos nuevamente acá ratificando, solicitando como respeto. Ahora bien, el TCJ emitió un dictamen, como ustedes saben, el día de ayer estuvimos presentes. Nosotros de la sala electoral el mismo día de ayer recibimos copias certificadas de la decisión del recurso contencioso electoral para incorporarlo en las investigaciones que este Ministerio Público adelanta y que en su momento hicimos nosotros un comunicado respectivo. Quiero al mismo tiempo referir que esas investigaciones se dieron en base a los graves llamados que hizo el señor Edmundo González Urrutia escondido, enconchado, no se sabe en qué lugar del mundo, no se sabe si está en Venezuela, está en Asia, África, no se sabe. Solamente aparece de forma intermitente a través de extremas vocerías, pero él no da la cara, va a tener que dar la cara ante este Ministerio Público. él desconoció obviamente tanto al CNE como al TCJ, así como también él se hizo responsable de las acciones de publicar documentos falsos, forjados en una página web llamada resultados con Venezuela punto com. Quiero destacar que de manera oportuna, rápida, el 7 de agosto del presente año, el Ministerio Público emitió un comunicado a través del cual informaba sobre el inicio de una investigación por los delitos, voy a mencionarlo, de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración. yo quiero por favor que veamos en pantalla ese comunicado que acá les muestro, mira, es importante que recordemos todo esto porque es el preámbulo a las investigaciones en curso, eso lo emitimos el 7 de agosto del año 2024 y es importante que la opinión pública los medios aquí nacionales, internacionales presentes tengan este documento como referente que por cierto y es bien importante reseñar la mañana de hoy el Ministerio Público al emitirlo el TCJ tomó nota de esta de este comunicado y yo quiero citar solamente el párrafo al cual he hecho mención el TCJ este jueves 22 de agosto cito se remite de manera urgente copia certificada de la presente decisión al Fiscal General de la República Ciudad Notar William Saab investigaciones de carácter penal que sobre los hechos irregulares adelanta esa institución las cuales citamos textualmente de acuerdo a lo indicado por el Fiscal General son para a la vez esta parte número 7 que apartado número 7 del dictamen de la decisión del TCJ entre comillas toma lo siguiente determinar las responsabilidades del caso ante la zozobra causada en la población por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones forjamiento documento público instigación a la desobediencia de las leyes delitos informáticos asociación para delinquir y conspiración en virtud de los documentos presuntamente falsos o forjados cargados en la página web www.resultadospresidenciales venezuela 2024.com así como sobre el ataque cibernético masivo denunciado contra el sistema electoral venezolano que pudiesen configurar presuntas conductas antijurídicas delitos comunes electorales y constitucionales en contravención del ordenamiento jurídico y ahí se hace fin de esa cita en base a lo que la decisión del TCJ emitió el día de ayer la investigación que llevamos a cabo es adelantada por la Fiscalía 58 nacional en materia de delitos informáticos y la cual con el apoyo de organismos auxiliares se están identificando los servidores los usuarios el modo operante así como las páginas y personas usadas para generar zozobra en la población y que las difundieron en su momento entonces se hace evidente la contumaz conducta de González Urrutia al no asistir ante las instancias del Poder Judicial el Ministerio Público por requerimiento de la sala electoral quien declaró en desacato a dicho ciudadano continúa entonces con la investigación ya en curso por desobediencia de las leyes previsto en el artículo 285 y desacato previsto en el artículo 485 del Código Penal Venezolano veamos entonces fíjense como un presunto candidato yo quiero hacer aquí una reflexión al cual le pareció extraordinario y excelente el sistema electoral venezolano para él aparecer al menos en tres tarjetas electorales su rostro ser postulado hacer una pírrica campaña pero la hizo en términos realmente intermitentes o fantasmagóricos por interpuesta persona pero estaba en el tarjetón electoral su rostro los partidos que lo postularon que por cierto fueron a las audiencias de la sala electoral y soy testigo de excepción allí todos dijeron no tener las actas entonces usted refiere un presunto fraude que hubo esto lo otro pero cuando se le cita la instancia electoral respectiva eso está grabado y en su momento formando parte de la investigación podría ser difundido los representantes de los partidos que postuló a González Urrutia refirieron no tener las actas entonces ¿qué fue lo que tuvieron? unos documentos falsificados que mostraron una página web obviamente yo quiero ver el descaro de esta de este ciudadano muestro este por si podemos ver en pantalla un tweet totalmente irrisorio eso lo que da es pena ajena ¿no? que coloca esta persona si podemos subir un poco donde dice que nula ahora ahora también usurpa las funciones del TCJ del Consejo Nacional Electoral ¿quién es esta persona para decir eso? por cierto no lo olvidemos documentos desclasificados en poder del mundo entero revela y expresa que el mundo González Urrutia junto con Leopoldo Castillo fueron responsables en medio de la lucha de insurgencia en el Salvador de la muerte del asesinato serial de siete jesuitas aparece mencionado porque era algo así como que secretario de Leopoldo Castillo en el momento en que se ejecutaron estos hechos donde aparecen ambos mencionados en el asesinato serial de estos jesuitas no es la persona que aparenta querer ser cuando balbucea cuando no puede culminar una frase pero que fue utilizado obviamente y él lo permitió para escalar en toda esta situación que ya hemos denunciado pero cuando se le cita no quiere dar la cara yo estoy seguro por algo muy evidente por extrema comardía y aparte de extrema cobardía terror temor a la justicia entonces si fue positivo si fue correcto señor González Urrutia que usted apareciera en el tarjetón electoral usted entonces está validando al poder electoral usted está dándole un voto de confianza al poder electoral porque si no entonces porque usted participó porque usted nombró testigos electorales entonces no puede ser que sea bueno el poder electoral para que usted se inscriba y haga la campaña fantasmagórica que hizo ok ese es su problema pero no puede ser que eso fue bueno ah pero entonces el poder electoral es malo cuando declara los resultados en base a lo que el sistema que fue por cierto afectado de contabilización de los datos electorales que afortunadamente pudimos como estado venezolano detener ese ataque masivo que incluso ya un hacker lo lo asumió públicamente ustedes vieron cuando nosotros ayer lo dijimos anteayer en el consejo ante el consejo diplomático ante el cuerpo diplomático en la cancillería con un pseudónimo Astra un hacker cibernético mundialmente conocido asumió el ataque al sistema electoral venezolano esto todo formó parte de ese plan que finalmente ocasionó la violencia conocida donde todos ellos son responsables de las 27 de los 27 fallecidos de los 190 heridos el informe que hemos hecho ha avanzado enormemente lo hemos actualizado lo hemos ido depurando ninguna de esas lamentables muertes ni los fallecidos lo he dicho varias veces lo voy a repetir es atribuible en base a denuncia alguna no hay una sola en la unidad de atención a la víctima de ninguna fiscalía en nuestro país ni en la dirección general de defensa de derechos humanos ni en el despacho nuestro atribuible a cuerpos de seguridad del estado entonces a quien fue a estas personas que tenían como plan utilizar el evento electoral del 28 de julio para luego cantar fraude y desatar la violencia que afortunadamente el estado venezolano le dio un contundente vamos a decir así parado en un día y medio entre el 6 entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche el 29 de julio fue todo el poder de fuego criminal que usaron pero también continuaron él en el día 30 de julio correspondiente en esos dos días el 100% de los fallecidos son atribuibles a estos grupos delincuenciales que instrumentalizados por los mal llamados comanditos este sector de la extrema derecha impulsó esto todo tiene una conclusión quiero entonces anunciar que en las próximas horas el ciudadano Edmundo González Burrutia será citado por este ministerio público en base a la investigación en curso para que él rinda declaraciones sobre su autoría donde él se declara responsable de la de la página esta que ha usurpado nada más y nada menos que la cualidad y competencia que solamente le corresponde al poder electoral venezolano va a tener que responder va a tener que venir el ministerio público tiene competencias para en una investigación en curso citar a los indiciados para avanzar en las investigaciones y en ese sentido que seguramente ustedes conocerán en tiempo modo y lugar dicha citación y aspiramos que este ciudadano que no ha dado la cara más nunca sino de forma muy pero muy extraña a través de tweets que tal vez le escriben otras personas no se sabe quién se los escribe no sabemos si él puede escribir pero estamos seguros que puede venir tiene que venir a esta citación para que hable de manera consecuencial y sucesiva de su responsabilidad en el antes del 28 de julio durante el 28 de julio y después del 28 de julio por su contumancia su desobediencia a las autoridades legítimamente constituidas porque vuelvo y repito y así concluyo si el consejo nacional electoral y el estado venezolano fue bueno para que participase en unas elecciones se inscribiera como candidato lo postularan unos partidos entonces ese mismo estado venezolano con esas mismas instituciones democráticas tiene que ser de más de bueno para emitir los resultados concluyentes en torno al tema electoral si es el caso o al tema de justicia si es el caso venezuela se respeta quienes han emitido opiniones de países extranjeros en torno a las decisiones de las instituciones democráticas venezolanas están violando el derecho internacional y ello también obviamente crea un referente importante para las democracias del mundo donde venezuela ha sido ejemplo de no injerencia y de respetar la libre autodeterminación de los pueblos muchas gracias